Dejamos Vietnam y tomamos el vuelo que nos lleva desde el aeropuerto de Ho Chi Minh hasta el de Angkor, en Camboya. Desembarcamos del avión y cruzamos las pistas para llegar hasta la aduana. En Camboya el régimen es muy burocrático y las cosas van despacio, aunque tras pagar los 30 dólares y una cola de una hora, por fin salimos de la zona de control donde Ho Chi Minh, que será nuestro fantástico guía, nos espera. Fuera está nuestro chofer que nos moverá con un Toyota Cruiser durante los tres días que permaneceremos en esta zona de Camboya. Nuestro vuelo ha sido por la tarde y además está lloviendo, por lo que hoy solo veremos nuestro hotel, el Borei Angkor Resort y Spa. Nuestros tres días aquí rezumarán lujo y confort, el trato que se nos dispensa es excelente, salvo el último día, en recepción, donde al pagar el minibar tan solo 3 dólares por una cerveza, se ponen muy tiquismiquis con los billetes de dólar que les damos, y hasta 10 diferentes tenemos que darles porque no les parecían buenos, y eso que eran de las vueltas que ellos mismos nos habían dado en la compra de una de sus tiendas. Hoy cenamos en el propio hotel, donde cae mi primera cerveza camboyana. Por la mañana, Wana nos viene a recoger temprano. Tenemos que hacer un nuevo trámite, conseguir la credencial con la que podremos acceder a los templos durante tres días. Su valor, 62 dólares. El templo de Angkor Wat es el más conocido de todos, de hecho, es el que por error da nombre a todo el conjunto. Angkor Wat es también el que mejor se conserva el símbolo presente en la bandera de Camboya. En el complejo de Angkor Wat se distinguen dos áreas principales. La exterior, formada por un foso cubierto de agua y nenúfares, de unos 190 metros de ancho y 5,5 kilómetros de perímetro, delimitado por un muro de 5 metros. Y la zona interior, compuesta por tres recintos a distintos niveles, que simboliza el monte Meru, donde viven los dioses hindúes. La zona interior de Angkor Wat es el bacán. Está construido sobre una plataforma en la que se distinguen tres recintos distintos a diferentes alturas. El recinto interno era exclusivo. Aquí solo podían acceder el sumo sacerdote y el rey. Es una construcción cuadrada, ya que esta forma simboliza la perfección. Destacan sus cinco torres principales, que van conectadas entre sí por galerías de colúmulas. Paseamos por las galerías de los frisos, donde los impresionantes bajorrelieves narran historias épicas del hinduismo, en un ambiente de quietud y penumbra que nos hacen trasladar hacia un mundo distinto, repleto de magia. Angkor Wat está considerado como el templo más grande jamás construido por el hombre. Es el mejor ejemplo del poderío del imperio Gémer, la civilización que controló el sudeste asiático durante la Edad Media. El asentamiento de Angkor, y más concretamente Angkor Wat, fue el centro político y religioso de este imperio. El templo de Bayon está situado en Angkor Thom, la antigua ciudad real fortificada. Está rodeada por un muro de 8 metros de altura, que tiene 5 puertas ogopuras, flanqueadas por 54 dioses y 54 demonios a cada lado. El templo de Bayon también se conoce como el templo de las caras, por las enormes caras de Budas que lo componen en sus tres niveles. Estas cabezas, unas 200, se construyeron desde todos los ángulos, para que sepas que siempre estarás siendo observado. En total, son 54 columnas, con sus caras mirando hacia todos los puntos cardinales. Hay dos teorías sobre a quién pertenecen esas caras. Unos dicen que es Buda, otros que era el rey vigilando a sus súbditos. Fimeneakas es una pirámide escalonada, también conocida como templo celestial, construida a finales del siglo X en tres alturas bien diferenciadas. También hay dos balsas de agua, que probablemente fueran piscinas con un uso higiénico para los reyes. La terraza de los elefantes se llama así, por los relieves de elefantes de la base. Servía para que el rey tuviese mejores vistas durante representaciones y desfiles. De hecho, todavía se pueden ver los agujeros de las sombrillas, que se colocaban para darle sombra durante estos eventos. La terraza del rey leproso tiene una longitud de 25 metros y una altura de 6 metros. Fue construida con fines religiosos funerarios. El templo de Taprón se mantiene todavía muy enraizado en la jungla. Supuestamente lo han dejado tal cual para que la gente se haga una idea de cómo se lo encontraron todo a finales del siglo XIX, cuando se empezó a indagar en la zona. De hecho, lo espectacular del templo es eso, ver las raíces de las higueras casi devorando la construcción. Según la historia, el rey Hayabarman VII lo mandó construir para dedicárselo a su madre. La diosa de la sabiduría, imagen principal de este templo, se dice que se basa en ella. En su interior también se pueden ver bajos relieves representando la vida de Buda, así como a sacerdotes y bailarinas. Hacemos un alto para comer. Vemos que el menú que Guana nos ha preparado no es tan variado como lo era en Vietnam, pero sí igual de sabroso. Así tomamos como entrante una ensalada fresca de la huerta con aderezo francés, seguido de una crema de coliflor con picatostes de ajo y como plato principal un filete de pescado a la plancha con salsa de vino blanco servido con puré de ajo y verduras a la mantequilla. De postre, fruta fresca del tiempo. El nuevo día amanece soleado y continuamos visitando templos. Comenzamos por el Devante Isrei, el templo de las mujeres o templo rosa. Fue construido exclusivamente por mujeres para adorar a Shiva y tiene un color diferente debido a la arenisca roja con la que está construido. Esta roca es muy blanda, lo que permite que las decoraciones tengan muchos más detalles. ¡Suscríbete al canal! El templo está dedicado a Vishnu, con un estilo similar al de Angkor Bat, pero su visita es más tranquila pues está mucho menos concurrido. Presenta un foso rodeándolo, un santuario central y cuatro alas rodeadas de bibliotecas comunicadas mediante puentes con esculturas. El templo fue construido en el siglo X y en su época estaba rodeado de agua y su acceso solo podía realizarse a través de barcos. También está dedicado a Shiva y está formado por varias torres y pequeños palacios con figuras mitológicas talladas en las falsas puertas. Este templo tiene dos muros exteriores y tres niveles. Está formado con los clásicos materiales gemeres como la piedra arenisca, el ladrillo, la laterita y el estuco. Además hay figuras de leones como guardianes y unas esculturas muy características del templo, los elefantes, pues entre ellas destacan las del dios Indra, encima de su elefante Airabata, de tres cabezas, y la de Shiva, sobre su toro sagrado Nandí. Visitamos un taller dedicado a la fabricación de artesanías y los artistas son personas sordomudas. El personal es súper amable, se pueden tomar fotografías y ver todo el proceso creativo de las artesanías. Y tras las visitas comemos en el restaurante Porc Wissing. El menú, muy original, un crepe salado relleno de carne picada de cerdo, una sopa agria de pollo deshuesado con verduras, y como principal, dos platos a la parrilla, un rollo de pollo y pescado marinado en salsa de soja, todo ello servido con arroz al vapor. De postre, de nuevo, fruta local y la cervecita que no puede faltar. Dedicamos la mañana de nuestro último día en Camboya a visitar el lago Tomletshab. Lo hacemos a bordo de un pequeño barco y nos acompañan Juana y nuestro chofer. El lago es el de mayor extensión del sudeste asiático, aunque su superficie depende de la época del año. En la de lluvia su tamaño es dos veces y media el tamaño de Asturias, pero puede ser hasta diez veces más pequeño en las épocas de sequía. La mayoría de sus habitantes viven en palafitos, subsistiendo a base de la pesca del lago. Aprovechan el agua del lago para todas sus necesidades. La unión de estas casas ha creado más de cien pueblos flotantes. Nosotros visitamos uno, el de Chong Neas, el de más fácil acceso desde Sim Rip. Muchos de sus habitantes son de origen vietnamita. Hacemos una parada en una granja de cocodrilos que cuenta también con una tienda de recuerdos donde hacemos nuestras últimas compras. Y finalizamos nuestro viaje comiendo, en esta ocasión en el Yelo Mango Café, que nos ha preparado un menú formado por una ensalada griega de pollo, una sopa de crema de zanahoria, una chuleta de cerda a la parrilla con mostaza y para terminar una ensalada de frutas exóticas. El viaje llega a su fin y debemos volver a España. Juana nos acompaña hasta el aeropuerto, donde tomaremos un pequeño avión a hélice que nos llevará hasta Bangkok. No las tenemos todas con nosotros cuando vemos el aparato, pero el vuelo se lleva a cabo sin problemas y aterrizamos en Tailandia. De ahí tomaremos otro vuelo hasta Qatar y por fin desde Doha volaremos a Madrid. Ha sido un gran viaje y ojalá algún día podamos repetir.